Debe rondar en los 29 Por favor, por favor, está bien Estaría muy bueno poder hacer una... No, está muy bien, está bueno rebuscársela Está bueno, a mí me gusta hacer cosas en casa Soy malísimo, pero cuando puedo Trato de poner un aplique Anda Homero, viste, te queda todo para el orto Bueno Dani, bienvenido a Pogo La verdad que la primera vez que hablamos Con algún integrante de Versuite Este programa es bastante nuevo también Pero bueno, estamos acá cubriendo Lo que es todos los shows de XLR Y un alegrón que puedan venir para acá Contanos con qué se va a encontrar el público Y bueno, estamos justamente Haciendo una especie de preludio De lo que serían los festejos de los 30 años O al menos lo estamos chequeando De alguna forma en vivo En la lista, estamos así como Ayornando un poco la lista de temas Y están entrando algunas canciones Que fueron pedidas por la gente En este último tiempo Así que bueno, la verdad que estamos Poniendo lo que sería La nube rosa Que es nuestro último trabajo Gran tapa No en totalidad Muy linda tapa Gracias No en su totalidad Sino En unos 5 o 6 temas Y bueno La fiesta de Versuite De siempre La argentinidad Un poco de la cabeza Aparecieron en esta última lista Algunas canciones De los primeros discos Que fue un poco el pedido De los versuiteros recalcitrantes Como le digo yo Los fanáticos de la primera época Los post-35 ¿Eh? Los más 35 Los más 35 Sí, bastante más 35 Porque Bueno, aquí se queda bien Ya, estamos con cumplir 30 Sí, bueno Estamos con cumplir 30 nosotros Imagínate que Si tenían Como mínimo 20 Ponerle que eran chicos De 15, 16 años Estamos hablando de 45 Bien Años para arriba La fecha El año inicial Fue el 87 O el 88 88 Está bien, oficialmente Bueno, entonces Esas cosas súper Matemáticas También son raras Lo que sí sé Es que en el 88 Fue La primera vez Como Como versuitero grabar Bien, bien, bien Si bien Se empezó desde antes Con Henry La gente La palandana En sus primeros comienzos Con Juan Carlitos Y Pepe Por un lado Y Y el pelado Que vendía El Henry Por otro lado Que era como un personaje Que ellos conocían En esa época Y que se unió A la banda Y ahí después Empezó En el 88 Tuvo su primera presentación Como versuitero grabar Digamos Bien, bien, bien Y que podés contarnos Algunas anécdotas De aquellos primeros años Que Estamos Imagino muy distintos De 30 años atrás Ustedes eran muy distintos La realidad era muy distinta Eh Yo estoy En la banda Desde el 96 Sí Y en realidad Fines del 95 Para ser exactos Pegaste antes Con resortes antagónicos Claro Y en el Desde el 96 Ahora Que estamos De los 95 Ahora Que son 22 años Eh Hay tantas cosas Sí Que la frase Poder contar No sé cuáles Se podrían contar Y cuáles no Pero Lo que sí te puedo decir Es que Versuit es una banda Que vivió Lo que es Del vinilo Al pendrive Ponele O a la nube Esta Al wifi Sí Sí Ya el pendrive ¿Qué es eso? ¿Cómo? Sí Claro Ya por eso dije pendrive Y digo Uy Sigo estando viejo No Está bien Pero a la nube Digamos Del vinilo A la nube Bien Y muchas cosas Imaginate que Para aquellos años Era muy Muy raro ver a alguien Con Con una cámara Filmándote En un recital Sí O O eran pocos Los que podían Acercarse A quererse Sacar una foto Porque Tenías que ir a un recital Con una cámara de foto Colgando Sí Hoy es algo impensable Que alguien No tenga O en el caso De Juan Subirá ¿No? El tecladista Que no tiene Teléfono celular Y no usa Bien Y Pero es que Es casi impensable Que por ahí Un fan O alguien que va a ver Un recital No tenga un teléfono O algo para Para grabar O sacar alguna foto En algún momento Y eso Imagínate Que en los comienzos De la banda Eso no existía Pero existía La firma de autógrafos Sí Y ahora no tanto Ahora es foto Ahora es foto Autógrafos Saludo para Algún amigo Amigo Te pasan el teléfono Prendido Diciendo Te quiere hablar Un amigo ¿Cómo convivís con eso? Y yo Yo en lo personal Yo no tengo Redes sociales Viste No uso Facebook Ni Twitter Ni Twitter Te quise etiquetar Y no pude Ni Instagram No, no, no Uso Instagram No uso Facebook Ni Twitter Ni nada No, no No quiero decir Una palabra Que No se me ocurre Otra Próximamente ¿No? Sí, sí Entiendo el punto Porque es como que Si no lo pones En las redes No pasó Hoy Es como Claro Entonces En medio Como ya eso Me hace un ruido Bárbaro Y me parece Que en realidad Contamina más De lo que De lo que es O sea Mucha gente Y obviamente Los chicos Más jóvenes Irán Podría ser Un marciano En ese caso Pero Lo que pasa Es que Estoy acostumbrado Tengo mis amigos Los pocos Los que uno tiene No tengo miles de amigos Ni cientos de miles Ni tampoco tengo cosas Todo el tiempo Interesantes Para decir Hola Estoy acá Comprando Lamparitas para mi casa Hola Uy no sabes Me tropecé en la calle Uy no sabes Corté el pasto Y se me desafiló La cuchilla De la cortadora de pasto Pero en general Son acciones lúdicas Churrasco Viste Medio como No me va Mucho problema No, no Voy a ver a la Versuit Pero si no lo subí Ni saqué fotos Ni con la gente que fui Ni la foto de ustedes En el escenario Es como si no hubiera ido Si no No lo puedes Hay que vivirlo más De lo que mostrarlo Lo que estás diciendo Me pasó algo con mi hijada En un momento Hace unos años Cuando fue el boom De la red Que yo le contaba algo Y ella me decía No Y yo le digo Sí Esto es blanco Ponele Y dice No Si yo lo googleé O Se lo preguntó A wikipedia O a google No sé a quién Se lo había preguntado Algo mío ¿No? Claro Algo personal Y yo le digo Pero te lo estoy diciendo yo Soy tu padrino Te estoy contando Que esto De primera mano Y me dice No Increíble Pero fue como Muy gracioso También que era adolescente En ese momento Me dijimos Hoy nos reímos juntos De esa anécdota Pero fue como un ejemplo Así como Externo De esto Pero bueno También entiendo Lo que es una herramienta Como De comunicación Y bien llevada Como herramienta de comunicación Está buenísimo También Lo que De alguna forma Te acerca Al público O al menos Al público más adolescente En tener un contacto Sí A las bandas Sobre todo independientes También les viene muy bien Para mostrarse Exacto A las bandas nuevas Les viene muy bien Eso Nosotros venimos De la época En que eso no existía Así que Imaginate que Tuvimos que De alguna forma Allornarnos Al menos Con lo que es Nuestro Facebook Y el Fanbase Y el de Instagram Y todo lo que tiene que ver Con la banda ¿No? Yo en lo personal No pero No Hay una persona Lo hará Prestarle la atención Sí, sí Bien, bien Y volviendo al show De este sábado Y en general A los shows Que vienen de acá A fin de año Van a estar En la Vuelta del Barroc Van a estar En Pehuarroc ¿Qué más se viene? Esas son las fechas Las que veo próximas En Claramente en Facebook Pero hay alguna más Que de primera mano Que debamos saber Mira Estuvimos tocando Hace muy poco Acá en El Teatro de Flores En el Teatro de Gran Rivadavia Y así Estuvieron estos son En La Plata En Sala Ópera Se sumó lo del Barro Que creo que es el 16 Sí, correcto Bueno, obviamente Lo de este fin de semana En San Michael Y tenemos ahí Una cosita pendiente En México Que espero que se termine De dar ahora El 30 de septiembre Estamos Como te decía Preparando lo que es El Un poco Los festejos De los 30 años Para el año que viene Pero También se nos están Mezclando las cosas Porque Una cosa es Preparar 30 años Con obviamente Canciones ya editadas Y alguna que otra nueva Pero estamos en una La borragia De canciones nuevas Que estamos haciendo Nos juntamos todos los días Entonces Aparecieron casi 20 Canciones nuevas Este A última época Está agarrando como La necesidad De hacer un disco También Y bueno Eso empieza A mover Lo que es Querer hacer Cosas nuevas Nunca Estuvimos quietos Así De que pasen Un par de años Y no sacar material Qué bien eso Que todavía esté ese hambre Es una mezcla De muchas cosas Que todavía esté el hambre Full así Ganas de sacar más discos Nuevos Que Se renueva Totalmente Viva esta banda Desde hace mucho Somos tantos Y componemos Todos Y como te decía Yo cuando lo cuento Lo cuento Casi siempre Que hablamos Con periodistas Y no me creen Pero es real Nosotros De lunes A viernes Ensayamos Bien Quien va a un laburo Nos juntamos En nuestra sala de ensayo Todos los días No específicamente Todos los días A ensayar así Como eso Religiosamente Pero sí A juntarnos A ensayar A hablar de música A preparar A cranear videos A pensar Como decimos En la lista de temas Si ya habíamos ido A ese lugar O no habíamos ido nunca Si es la primera vez Que vamos Y la gente Está esperando también Un poco Las canciones Que nunca se escuchó Y que son Emblemáticas de la banda Si ya fuimos varias veces Y cambiamos la lista Todo eso lo vemos En la semana Constantemente Ahora de hecho También estuvimos Haciendo Justo una canción Nueva Que va a salir Una película En octubre De Martín Deus Que se llama Mi mejor amigo Y bueno Va a haber dos canciones De Persuade Una que está En el Nube Rosa Que es Por si pasa Va a estar en la película Y una canción nueva Inédita Que también Va a estar Estuvimos grabándola En estudio Así que Constante movimiento Esta banda Excelente Excelente Bueno Nos alegramos Yo Seguí mucho Iba mucho a verlos En algún momento Ahora también estoy más grande Y hay menos tiempo Pero me encanta la banda La sigo Es una banda Que me divierte mucho Que me pone a bailar Como muy No soy un bailarín Ni mucho menos Pero Me hace mover Me hace mover La patita El culito Y la cabecita También Y es la idea De Berfin Mover las cabezas En este último En este último tiempo Más que nunca Sí Hay que estar Despiertos Atentos Y Hay mucho tibio Dando vuelta Totalmente Entonces Es momento De dejar la tibieza Y bueno Nos tocará de vuelta A una banda Ya de algunos viejos Volver a A la revolución Constante Bien Buenísimo Buenísimo Esto último Que decís Porque es muy real Y es Harto Necesario Estar alerta Y bien despierto Sí Yo últimamente Me había agarrado Como un enojo Entiendo que es Mío Y Y Sin echar Así Bardo A los demás Pero me había agarrado Como un enojo Así con Con el nuevo semillero Y todo esto Porque Nos veíamos A nosotros mismos Hace poco Con Bersuit Digamos Hace veinte años atrás Escribiendo Y haciendo Canciones Y Y plantando Una Una especie Una bandera En estandarte Desde arriba En el escenario Para 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 las cabezas ¿No? Las nuestras Y La que quiera escuchar Y la que quiera Abrir O O Expandirse Y Últimamente Y siento Que es algo Mío Obviamente Porque Obviamente No conozco A todas Las bandas Que existen En Argentina Ni menos Pero Soy de ir a ver bandas Y de escuchar Mucho Nuevo Y Veía mucha tibieza Como te digo En 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 bancársela Arriba del escenario En decir algo ¿Viste? Sí Y Y Y la verdad Que Cuando ya Pasás Cierta edad Y Ponés tu Tu vida En En Pos De 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 Y Y Y Me había agarrado Esa cosa No sé Si la palabra Es bronca Pero decir Loco ¿A dónde están La gente De 20 años Con banda Con ideales Con ganas De decir Cosas Quiero escucharlas Quiero ver Cómo ponen Los huevos Más allá De cantar lindo De tocar Cargaminado De un montón De cosas Que existen Para Mucha gente Dónde está Eso De diferente ¿Viste? Si el mensaje Más allá De la música Claro Sé que Los hay Pero están Están Y sé que También A esos Que lo hay Se les hace Difícil Justamente Tocar Hoy en día Como a todos Si nos está Haciendo un poco Complicado A nosotros Me imagino Las bandas Que Que están Queriendo Empezar O incluso Tengan un disco O dos Nada más Y quieren mover Su material Y su historia Pero Pero bueno Yo estoy como Siento una necesidad De 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 escuchar ¿Viste? Quiero ver Quién tiene O para decir Quién se la banca Y bueno No como una competencia Sino como Como una Declaración De principios ¿Será que está Todo demasiado Dividido Y entonces No querrán Las bandas Jugársela Por decir algo Con temor A perder Cierto público Y tal vez En la época Que me estás hablando De libertinaje Ponele Había un descontento 100% Unánime Nunca fue 100% No Es verdad Pero había Recuerdo que Las frases Yo no lo voté De Menem Y al final De Menem Un montón de votos Son los mismos Que después terminan Diciendo Yo no lo voté A Magri Pero no lo voté A María Eugenia Vidal A propósito Vecina De acá De mi casa Y Y de repente Aparecen Los números Son diferentes O sea No O sea Ahí es lo que me refiero Con la tibieza ¿Viste? Hay Hay que buscarle La vuelta Porque Es urgente Sí, sí, sí La revolución Cultural Y poética Hoy en día Si Para mí Es cultural Es artística La revolución No es Porque la de los negocios La de la teca Y la de todo eso No se excede A nosotros A los artistas La nuestra Es la La cultural Y me parece Que es la que Tiene que estar Hoy Esa la revolución No es la de Si bien La de la calle Y la que tienen Otra gente Existe Y es Es muy real Y es Y es buenísima Es la de poner el cuerpo La del artista Es la del arte Y entonces Tengo esa necesidad De ver Eso Pero bueno Ya vendrá Espero que sí Tengo Mis fichas Apostadas A que sí Bien Bien Apostemos todas las fichas Dani Vamos al semillero Bien Dani Repasamos entonces Este sábado 2 de septiembre Ya estamos en septiembre 21 horas Ya estamos en septiembre Qué calor La puta madre Qué buena Así puede arrancar Una canción nueva Ojo ¿Dónde quedó el invierno? ¿Dónde quedó el invierno? Puede ser la canción ¿No? También Puede ser de sui generis ¿Dónde quedó el invierno? Sí Confesiones Claro No hay confesiones Bien Dani Te agradecemos mucho Por este contacto Por la buena onda Bueno Estamos viéndonos el sábado En XLR El sábado Vamos a estar ahí Rompiéndola Prometiéndonos una lista Potente Y Muy variada Bien Esperamos que así sea Muy bien Dani Bueno San Michael Saludos a A la banda Y a seguir ahí Arreglando cualquier cosita Si querés pasar el chivo De arreglo De electricidad Usted sabe Usted sabe En Pogo está su lugar En Pogo está su lugar En Pogo de electricidad Sí Un poquito hay que jugar Igual tengo un problemita ahí Que no sé De dónde Hay un cable Que es positivo Para unos tubos Y no sé Qué llave Lo apaga Pero Bueno Lamento Se me cruzó Lamento no poder ayudarte Pero Quizás Google No sé No sé En una de esas Sí Entre esas cosas Vamos bien En un minuto Tenés un tutorial De arreglos Muy bien Gracias Dani Te mandamos un abrazo grande Nos vemos ahí Y saludos para toda la gente Gracias Gracias Hasta el sábado Hasta el sábado Chau Chau Muy bien Pasada a Dani Suárez Cantante de Bersuit Nos vamos a ir Escuchando la nube rosa La tanda Y ya seguimos Con más Pogo en la radio No sé No sé No sé No sé